Muchos se siguen hablando acerca del valor del kilovatio, pero sobre todo de cómo se determina el costo de este. Sin embargo, en un entretenido video de una manera bastante particular, fácilmente se puede comprender cómo se determina el tema del kilovatio. Que alguien me diga quién decide el precio del kilovatio. Que me lo digan, que me lo digan. Es la CREC, la ESA, el universo o mi tía Rebeca. Quiero entender qué es lo que estoy pagando, por qué lo estoy pagando, cómo lo estoy pagando, pero sobre todo, ¿quién dijo que lo tenía que pagar? Y si usted ha escuchado hablar de la CREC, pero no tiene claro qué es y quiénes la conforman, pues aquí lo podrá entender. ¿Quiénes conforman la CREC? ¿Quiénes son las personas que tienen el sartén por el mango? Y a los que les toca ponerse a echar cálculo para ajustar esa fórmula. Que tienen el precio por las nubes. El ministro de Minas y Energía, el de Hacienda y Crédito Público, el director del Departamento Nacional de Planeación, más ocho expertos comisionados designados por el presidente de la República. Y el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios participará con vos, pero sin voto. Así que para que baje la luz, los reflectores tienen que estar de cara a la CREC y al Gobierno Nacional. El video no deja escapar detalles, como tampoco consejos a la hora de tener conciencia frente al ahorro de la energía. Recuerde tener un consumo responsable y eficiente. Apague las luces cuando salga de las habitaciones. Evite los cargadores conectados. Utilice bombillos ahorradores. O va a ver televisión o está pegado al celular. Desenchufe los electrodomésticos. Organice bien su jornada de planchar porque la plancha es chumager, incluida la del pelo. Desconecte la regleta y todo eso que tenga bombillito. Parecen paños de agua tibia, pero realmente incide sobre el consumo de forma contundente. En cinco minutos usted podrá tener más claro su concepto frente al kilovatio de energía y su cobro. Si quiere más detalles, los invitamos a visitar la página de dígame.com.co. Allí en detalle podrá comprender lo que como usuarios debemos saber frente a este tema tan complejo que aquí nos explican de muy buena manera.